Capítulo 14 La superación de las tres tendencias de la naturaleza Punatraya Vidaga Yoga Más allá del tiempo, el espacio y las circunstancias, hacia el lugar en que la mente yace tranquila y desaparece el ego. Ahora te explicaré con más detalle, Arjuna, la verdadera índole de la naturaleza, Prakriti, y cómo funcionan sus tres atributos, Gunas, en cada vida individual. El término Guna no se refiere únicamente a las tres propiedades o cualidades de la naturaleza, sino a las tres actitudes mentales correspondientes que conforman toda conducta. Cuando conozcas estos secretos, poseerás la sabiduría espiritual que puede llevarte más allá del nacimiento y la muerte. Gracias a esto, los sabios fueron guiados hacia la suprema perfección. Quienes viven con esta sabiduría se unen decididamente a mí y no tienen que renacer ni siquiera cuando es recreado el cosmos, al amanecer de cada ciclo. Yo infundo la semilla de todo nacimiento en el vasto útero de la naturaleza, que a su vez da a luz a los temperamentos, infinitamente diversos de todos los seres. Todo lo que nace, Arjuna, es el producto de esta unión sutil de la naturaleza con el espíritu. Sean cuales fueren las formas generadas en cualquiera de los úteros del universo, debes saber que mi naturaleza es la madre cósmica de toda creación y que yo soy el padre que da la semilla. Gunas, las tres hebras de la naturaleza Toda vida evoluciona a partir de la capacidad diferenciadora de las tres fuerzas o tendencias de la naturaleza, la pureza, luz o serenidad, satwa, la pasión o acción, rajas, y la ignorancia, oscuridad o inercia, tamas. Todos tienen en ellos esas tres hebras, gunas, literalmente hebras. En distinta proporción y su conducta dependerá, como te he dicho, de la que predomine. Ellas explican por qué tú piensas, sientes, hablas y actúas como lo haces. Este es el mapa total. La persona sádvika, variedad poco común, es serena y armónica. La rajasica, ciertamente, la mayoría, está colmada de energía incansable. La tamasica, también muy corriente, es letárgica, indolente, poco inclinada a actuar. Estas fuerzas se entretejen hasta crear una fuerte soga que mantiene al ser, atma, atado al cuerpo mundanal y de este modo lo liga a la vida, la muerte y el renacimiento. El objetivo de la vida es elevar el propio temperamento en busca de un ideal superior, pasando de la indolencia o inercia, tamas, al empeño apasionado, rajas, para luego encausarse hacia la serenidad, satua. De las tres fuerzas, la de la serenidad, proporciona por su pureza una visión imperturbada del alma, pero aún, en ese caso, puede haber dificultades si uno se solaza en el saber sagrado y comienza a ansiarlo. Cualquier placer, aún, el bien intencionado, crea apego y el consecuente deseo. Todo apego ata al ser espiritual, jiva, aún cuando sea con sogas de oro, al pesar y la tristeza del mundo material. La acción impregnada de deseo caracteriza a la segunda de las hebras, rajas. El deseo moviliza a la acción y genera en la mente el sentido del hacer. Engendra el ansia de poseer y se aferra a las cosas mundanas, a las sensaciones y a personas que atraen a los sentidos. Así como el leño aviva el fuego, esta hebra produce apego por la acción y sus frutos. El apego se vuelve sobre sí mismo y provoca codicia, así como su pariente próximo, la ira. La oscuridad tamas, saturada de ignorancia, no inculca más que indolencia y sopor. Desconcierta a las personas despojándolas de su capacidad de trabajo, su energía rajasica y de su compostura, su serenidad sattvika. De modo ayuna que la serenidad ata al júbilo, la pasión, a la actividad incesante y la indolencia, a la pereza y la ilusión. En el curso de cada día, estos tres elementos van y vienen dentro de cada persona como las mareas. La serenidad pasa a primer plano, sofocando la acción y la indolencia. La pasión gobierna cuando la serenidad y la indolencia son débiles. La indolencia prevalece cuando las otras dos yacen aletargadas. Hay que tener conciencia de la guna que predomina. Te daré algunas señales de ello. Cuando surge sattva, es como si la luz del ser verdadero resplandeciese a través de todas sus puertas, sus sentidos. Tu visión se vuelve más aguda, más penetrante tu oído, tus pensamientos y acciones más firmes y precisos. Cuando rajas se adueña de tu personalidad, es como si la impaciencia, la codicia y el anhelo saltaran al primer plano y tu inquietud te compeliera a actuar. Y tamas sobreviene cuando tu mente siente pereza, desconcierto y apatía. El estado mental que prevalezca en el momento de tu muerte es el factor decisivo de tu próximo nacimiento. Si tu alma parte cuando predomina la serenidad, sattva, ascenderás a los puros cielos de los seres que conocen al Creador. Si mueres en estado pasional, rajas, lleno de excitación, de deseos insatisfechos, de temores y pesares, renacerás en el útero de otras personas movidas por impulsos semejantes. Si mueres con tu mente aletargada, tamas, partirás en un estado de inconsciencia para renacer en una situación de igual opacidad e ignorancia. Tal vez incluso como un ser subhumano o un animal inferior. Te repito, Arjuna, procura siempre elevarte al nivel próximo superior, pasar de tamas a rajas y de esta a sattva, pues las consecuencias de las diversas conductas son bien claras. Las conductas sattvicas originan sabiduría, pureza y felicidad. Las rajasicas siempre generan codicia, ira y mayor dolor. Las tamasicas dan paso a la ignorancia y a la inercia. Pero has de saber que la ira y el dolor de las personas movidas por su hebra rajasica pueden ser enviados del cielo, pues nada motiva tanto a alguien a enmendarse como la desdicha que siempre acompaña las acciones impulsadas por el deseo. El sufrimiento es el campo de entrenamiento en que se plasman el buen temperamento y la conducta recta, dharma. Quien vive una vida basada en el dharma se eleva a la serenidad, sattva. Quienes viven en sattva se elevan, ya sea en este mundo o el siguiente. Quienes se quedan en el plano intermedio de rajas son atrapados por la actividad terrenal. Quienes se empantanan en tamas se hunden más abajo aún. Recuerda Arjuna, las gunas son la naturaleza, prakriti, y que todas las acciones sattvicas, rajasicas o tamasicas tienen lugar en esta. Todas las cosas de la naturaleza son solo perturbaciones de las tres hebras, las tendencias de las gunas. Lo son incluso la mente, los sentidos y los objetos que atraen a los sentidos. El propósito de la vida terrenal, como te he dicho, es dejar atrás las dos hebras inferiores y alcanzar la serenidad, para luego ascender más aún. La persona que trepa por encima de estos tres estados trasciende la naturaleza y es, por tanto, liberada del cuerpo natural y del horrible ciclo de nacimiento, la decadencia, la muerte y el renacimiento. Entra entonces en el reino de la conciencia pura y logra la suprema bienaventuranza de Miser, Brahman, la suprema deidad. ¿Cómo trascender las gunas? Pregunta entonces Ayuna, ¿qué caracteriza a esos sabios, ñanis, que han trascendido las tres gunas? ¿Cómo se comportan y cómo dejan tras de sí estas atrapantes sogas? Buena pregunta, le contesta Krishna. Quienes trascienden las gunas son, en esencia, observadores que están más allá de lo mundano. Aunque tienen conciencia permanente del ciclo inevitable, del nacimiento, la enfermedad, la senilidad, el duelo, etc. Viven por encima de todo eso y solo son testigos de ello. No sienten atracción ni rechazo por ninguna de las hebras. No anhelan la feliz serenidad de sátuas o la excitación apasionada de rajas, ni rechazan el letargo de tamas. Nada ganan adhiriendo a cualquiera de estas conductas terrenales y nada pierden apartándose de ellas. Los flujos y reflujos de las gunas van y vienen, pero esas personas permanecen firmes, en calma, despreocupadas, sin que nada las afecte o las conmueva. Como sus estados anímicos no están ligados a circunstancias creadas por las hebras, dejan de exaltarse o deprimirse por sus preferencias y rechazos. Equilibrados frente al placer y el dolor, estos yoguis ya no participan de las maquinaciones de las tres fuerzas que operan en el cuerpo y en la naturaleza. Moran siempre en el ser, atma. Dualidades como las de placer y dolor, alabanza y castigo, no tienen ya sentido para ellos. En esta actitud de santa indiferencia, les da lo mismo un montón de arcilla que de piedras o de oro. Han avanzado a través del tiempo, el espacio y las circunstancias, hacia el lugar en que la mente ya se tranquila y desaparece el ego. La manera de atravesar las gunas es mediante la práctica constante de los tres caminos que te he enunciado. 1. Dedicar toda la devoción a lo divino, Bhakti Yoga 2. Servir fielmente en los actos a la divinidad, Karma Yoga 3. Tener conciencia continua de la divinidad en todos los demás y en todo lo que se hace, Nyanya Yoga Por último, amado Arjuna, siempre debes tener presente que yo, el Uno Divino, soy el fundamento de la Deidad manifestada y no manifestada. Soy el imperecedero e inmutable Brahmán, que está sobre todo y mira dentro de todo como Atma. Soy la verdad eterna y la imperecedera Bienaventuranza.